Comparad el tamaño, los nuevos y los de origen. No sé si os acordáis del vídeo de reacción a los 1000 caballos de este. Chuty, ¿qué me dices? ¿Qué pasa? Que este turbo, respecto al de este coche, que es el que probamos que casi me desmayo... Un llavero. Un llavero, ¿no? Lleva. O sea, vamos a morir, ¿no? Madre mía. Pero que aguante, ¿eh, tío? Y si no entra, ¿qué hacemos? Haremos que entre. Haremos que entre, ¿no? Sí. Vale, vale, puta madre. ¿Cómo lo ves, Juan Antonio? Bueno, esto carga bien ya, este G30. Sí, ¿no? O sea, G30, perdona. G30, G30. Un poco de marica, pero bueno. Sí, no. Oye, compara las aspas, tío. Claro, tío. Muy heavy, ¿eh? Encima, estas tienen como las rayitas esas del flujo, ¿no? Sí. También, si os fijáis, los colectores son más largos en el turbo nuevo, supongo que para que entre mejor. Y esto es como más corto, más comprimido todo. Y otro color y todo. Pues tenemos que desmontar las tapas estas, porque las vamos a pintar de un color muy touring, como os dije en el anterior vídeo. Y el cabroncete no tiene tiempo para mí, está ahí con unas llamadas y tal. Y adivinad quién va a sacar las tapas. Tito Quique, venga. Voy a sacar esto y esto para pintarlo juntamente con la tapa de la distribución, que es esto. Quedará todo pintado de un color que es sorpresa ahora mismo. Será sorpresa para el próximo vídeo. Y posteriormente abriremos más para abajo y sacaremos los árboles de levas que ya puse, que eran los de origen. Y pondré los Kelford, los nuevos, de 276. Y aquí igual. Así que vamos a ello. Bueno, ya tenemos las bobinas fuera. Aquí las voy dejando. Este cabrón haciendo sus gestiones. Yo aquí trabajando en mi coche y encima pagando. Pero bueno, nos lo pasamos bien. ¿Qué pasa, chavales? Ya estamos aquí otra vez. Lo que vamos a hacer hoy va a ser quitar los árboles de levas de origen, quitando las tapas que ya pusimos. Pero bueno, no sabíamos que íbamos a comprar unos árboles de leva. Entonces quitaremos toda la silicona, volveremos a ensiliconar árboles de levas y también cerraremos la parte de abajo atando las bielas, porque ahora mismo están desatadas, al cigüeñal. Seguramente también montamos, a ver si nos da tiempo, los turbos puestos aquí, los colectores y tal. Y los soportes de motor nuevos. Así que vamos al lío. Ya tengo sacadas las tapas de las culatas para ser pintadas de un color que será sorpresa para los próximos vídeos. Y la tapa de la distribución, como ya os comenté, que también irá pintada. Esta la tenemos que también lavar, a ver si da tiempo hoy de lavarla toda. Y la mandaremos al pintor. Estamos ya montando los soportes de motor. Si os fijáis, este es el soporte de origen. Y como veis, todo este bache de aquí queda rebajado en este. No sé qué más diferencias veis por aquí. No, nada más. Solo esto, ¿no? Ya vamos a ver las otras piezas. Y este es el otro soporte del otro lado del motor. Como veis, hay una notable diferencia. Lo voy a poner y lo sabes. Está más rebajado. Facilitará entrar los turbos aquí. Bueno, ahora después de hacer todo el faenote, de montar la distribución, obviamente, tan listos que somos y tan calientes que vamos, al comprar árboles de levas nuevos, hay que quitarla otra vez. Pero no hay que cobrar dos veces, ¿eh? Claro. Sí, hombre. Tira para allá. Venga. A quitar la distribución. Nuevos árboles. Ahora os explicaré, bueno, os explicará Juan Antonio las diferencias entre los árboles de serie con los árboles nuevos. Son muy interesantes. Os va a gustar. Y vamos a seguir dándole. Mientras vamos montando los nuevos soportes. Aquí ya está este cojidito aquí. Vale, aquí lo que tenemos es el árbol de levas de admisión, ¿no? Este es el de origen. Este es el Kelford. Y las grandes diferencias, ¿cuáles son? La leva. Que la leva es bastante más grande una que otra. Esta es más grande. En el ejemplo ya se ve. Sí. Y los grados de desplazamiento de la leva también serán diferentes respecto a este. Vale, y entonces al ser más grande el pico este... Más tiempo de obertura de las válvulas, mayor combustible, mayor aire. Vale, perfecto. Y con la de escape, lo mismo, pero para hacer, bueno, para las válvulas de escape. Perfecto, pues ya tenemos esta bancada montada. Y ahora solo nos faltará ya esta. Bueno, ya hemos vuelto a montar la distribución. Ahora lo que hemos hecho es girar el motor para atar las bielas al cigüeñal, ¿no? Correcto. Con los casquillos nuevos y todo nuevo. Estamos ya atando las bielas al cigüeñal. No sé si os acordáis de los vídeos anteriores donde hacíamos con el Plastic Gauss las tolerancias. El cigüeñal, en este caso, estamos haciendo para los casquillos de biela. Claro. Y señores, estas son las tapas que se van a pintar. Ya las he puesto todas juntas aquí, ya están más o menos limpias. Ahora el pintor tendrá que lijarlo un poquito para que se adhiera a la pintura nueva. A ver si adivináis el color, dejadlo en los comentarios. Y aquí están todas. Todo esto irá de un color muy tuning. Y aquí, como podéis ver, ya hemos atado tres bielas de las seis. Ya están atadas con sus tolerancias y tal. Ya nos faltan estas. Estamos mirando si tenemos más casquillos que no nos teníamos a mano y está buscando en el almacén, creo. Y nada, a seguir dándole. Tío, qué es esta puta locura, tío. Qué es loco. Hombre, suerte del soporte de motor, eh. Vaya tela. Mucha castaña, eh. Hostia, esto me succionará el parachoques y todo, eh. ¿Sabéis lo bueno? Que si hay un control de alcoholemia o algo, le meto un pisotón que me lo llevo todo. Lo succiono todo. Pum, conos, policías, coches, todo para aquí. Ya está. Ya está. Ya está. Como que hayáis, es un control de alcalde. Lo bueno, yo lo voy a seguir. Lo bueno. Lo bueno, lo bueno. Bueno, tres típicos.